Aparentemente, crear este efecto es muy fácil. Intentemos inicialmente con el Buscatrazos. Podríamos hacer la tarea con la opción Contornear. Pero es más trabajo. Otra opción es el Creador de Formas. Bien, con el Creador de Formas, logramos el efecto. Pero la verdad, con formas complejas, es una tarea que demanda más tiempo. Otra técnica que puede funcionar en algunos casos es utilizar máscaras de recorte. Para crear efectos como este, comenzamos por copiar los trazos y enseguida creamos la máscara de recorte. Luego, desde el menú Edición, activamos Pegar detrás. En este punto, podríamos editar el contenido del grupo de recorte, dando doble clic sobre el grupo. Eso está bien, pero lo que sucede es que estos trazos no son independientes. Razón por la cual no es posible aplicar efectos a cada segmento. La buena noticia es que sí es posible hacerlo con un script. Para cortar, o mejor dicho, recortar formas, vamos a utilizar este script gratuito de Sergey Osaki. Simplemente descargas el script en cualquier ubicación de tu disco duro, lo ubicas en esta carpeta y reiniciar Illustrator. Eso es todo. El script aparecerá ahora en este menú. Veamos el proceso completo. Con la herramienta línea, dibujamos una línea. Activamos la herramienta mover y presionamos Enter. Esto activa el comando Transformar. Digitamos el valor de desplazamiento en el eje vertical y damos clic en Copiar. Enseguida, presionamos Control-D para repetir la transformación. Hagamos lo más interesante. Giremos las líneas 45 grados. Activamos la herramienta Rotar. Presionamos Enter y digitamos el valor de rotación. Dibujemos ahora un cuadrado y apliquémosle un color. Aquí la primera aplicación del script. Seleccionamos las formas y desde el menú Archivo activamos Secuencia de Comandos. Dividir trazado. Escojamos Intersección. Sigamos ahora con la forma. Seleccionamos. Y corremos nuevamente el script. Escogemos esta vez, menos frente. Pero, vamos un poco más allá. Creemos este efecto. Como siempre, mi recomendación es trabajar con capas. Aunque no son obligatorias en Illustrator, las capas nos pueden ayudar a ejecutar más fácilmente nuestras tareas. Además, las capas sí son obligatorias cuando nuestro trabajo es colorear el arte en Photoshop o cuando necesitamos hacer animaciones en After Effects. En este caso, voy a duplicar la capa actual. La voy a llamar Interior. Igualmente, voy a renombrar la capa inferior. Ocultemos la capa exterior y ejecutemos el script. Dejemos menos frente. Cambiemos temporalmente el color de las líneas. Ocultamos ahora esta capa y activamos la capa inferior. Curramos el script una vez más. Pero ahora con la opción Intersección. Activemos la visibilidad de la capa inferior. Ten en cuenta que puedes seleccionar todos los objetos de la capa, dándole clic en el selector de la capa. En este punto, podemos aplicar cualquier efecto o un perfil de trazo a todos los elementos de la capa. La desventaja del efecto que acabamos de ver es que no es editable. Es decir, para crear otras formas, tendríamos que rehacer todo el proceso. Y en el caso de tipografía, nos veríamos obligados a convertir el texto a contornos. La buena noticia es que con los plugins de Astute Graphics, el trabajo será mucho más fácil. Abrimos el panel de Astute Graphics y seleccionamos Width Stamp. Dejemos los valores por defecto. Una retícula de Líneas a 45 grados. Lo mejor es que podemos cambiar el grosor máximo y mínimo del trazo. Y si deseamos, podemos deshabilitar el recorte de la forma y, obviamente, editar el texto. Cambiemos ahora el tipo de retícula y establezcamos nuevos valores para los trazos. Bueno, puedes cambiar el ángulo de la retícula, la frecuencia y muchos más ajustes. Eso sin contar que puedes aplicar el efecto a imágenes. Ten presente que puedes descargar y probar todos los plugins de Astute Graphics gratis por 7 días. Recuerda que en la descarga se incluyen 4 scripts gratuitos. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Te espero en el próximo video. Hasta pronto.